Música ¿Qué podrán decir en el poco tiempo El que se vivió ilusión ¿Qué podrán decir en el poco tiempo Y la palabra Quisiera que me lleve tu corazón Yo no creeré si me creeré Lo que este mundo me falta Pero vale la pena Que soy tan cada día Porque me han regalado En vivir en toda parte Si no te sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y nunca me entiendas Y si no llegas No te esperabas No te conformes jamás Música Y si no llegas No te conformes jamás Y si no llegas Y si no llegas Música Y si no llegas Música No me permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no tienes que contar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán con mi cuerpo Que tú solo querés Volverás a vivirlo Si no te sientas Nada me queda Nada me queda Y no te quita No te quita No te quita Pero Y si no llegas No te compones jamás No te quita 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 Oh, 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 oh.